¿Qué vamos a aprender en este taller? Aprenderemos un nuevo enfoque para relacionarnos con nuestros recursos. Si tienen la idea de un negocio o ya lo tienen, pueden fortalecerlo con lo que aprenderán en este taller. Si tienen una idea de negocio y después de tomarlo se dan cuenta de que esa idea no es buena y deciden no llevarlo a cabo, eso también es un éxito. Nosotras sabemos el sacrificio que representa para muchas juntar e invertir dinero y no queremos que lo pierdan en un negocio con pocas posibilidades de éxito. Si tienen una idea de negocio, habrá oportunidad para que nos la presenten. Nos daremos cuenta de que poner un negocio requiere más que echarle ánimo y ser optimistas. Si tu idea no es poner un negocio o no tienes una idea de negocio, lo que aquí vas a aprender es hacer una mejor consumidora. ¿Cómo está diseñado el taller? Imaginen que es una pintura. No se ve qué es hasta el final, hasta que terminamos de dibujarlo. Las actividades están planeadas más o menos así. Es como una pintura. Imagínense, dibujamos un círculo y no sabemos hasta el final si ese círculo va a ser un sol, si va a ser una manzana, qué va a ser. Es hasta el final cuando ya armemos todas las piezas que vamos a poder ver juntas el paisaje. El taller, como lo hemos repetido varias ocasiones, se ha implementado en varios países y se ha hecho desde hace 15 años. En estos países como Tanzania, Estados Unidos, Argentina, Honduras, Kenia, Uganda, están tomando el taller al mismo tiempo que ustedes lo están viviendo. Es algo maravilloso. Varias personas en diferentes idiomas, en diferentes partes del mundo, están viviendo lo mismo que ustedes. En India, este programa afortunadamente ha llegado a más de 40 mil mujeres. Antes de comenzar, su instructora, facilitadora presencial, les va a dar información general muy valiosa que les va a ayudar a tener un mejor momento en donde sea que estén. La información va a ser general sobre los baños, los horarios a los que van a estar asistiendo, dónde pueden dejar sus cosas, a qué horas el tiempo de descanso, etc. Vamos a poner una pausa y regresaremos. Las felicitamos por haber llegado a los acuerdos que hayan llegado y pues estamos listas para empezar con la carnita del proyecto.